¿Alguna vez pensaste que tu DJ favorito pudiera abandonar la escena musical e incluso dejarte con ganas de verlo en vivo? Pues por desgracia, ha habido distintas personalidades de la música electrónica que por diversos motivos tuvieron que alejarse un tiempo o definitivamente de esa industria. ¿Los conoces? Hoy te contamos quiénes son y los porqués. Número 1. Leonardo Robinshop. Mejor conocido como MC Pizzi, inició su carrera en el 2010 con uno de los proyectos musicales más exitosos de la década pasada al lado de Leonardo Robinshop y Neil Ronduis. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¡Claro! De Yellow Claw. La fama no tardó en llegar para este trío, pues en el año 2013 ya estarían tocando en Tomorrowland. Sin embargo, sería en el año 2016 cuando MC Pizzi tomaría la decisión de salir de ese proyecto. Tal decisión fue publicada en sus redes sociales donde declaraban que MC deseaba pasar más tiempo con su esposa y con su hijo pequeño y que los demás integrantes respetaban la decisión plenamente. Asimismo, le agradecían el tiempo compartido y la energía dedicada a cada set. Número 2. Diamante D. Blackmon. Mejor conocido como Carnage, este DJ de origen guatemalteco tuvo que dejar los escenarios por un año entero, luego de recomendaciones médicas que procuraban su salud mental, física y emocional. El mismo publicó en Instagram, pero aclarando a su público que solo necesitaba recargar energía, por lo que este abandono no sería definitivo. Esto ocurrió más o menos a finales del 2018 y para el mes de octubre del 2019 ya estaría de regreso con música nueva y mucho más entusiasmo del que habíamos visto antes. Menos mal, ¿no? Número 3. Hardwell. De origen holandés, Robert van de Corbett, mejor conocido como Hardwell, en el 2018 anunció que se daría un respiro de los escenarios por un tiempo indefinido. La razón, según declaró, fue que la vida como DJ le dejaba poca energía, amor, creatividad y atención para su vida personal. Eso es gracias a múltiples giras mundiales que durante todo el año llevaba a cabo. Además de que le gustaría explorar nuevos caminos y reconstruir su yo personal, pues detrás del DJ y productor que es, también existe una persona normal que ha dejado de compartir momentos irrepetibles con amigos y con familia. Sin embargo, el 6 de julio del 2019 volvería a subirse a un escenario como invitado sorpresa al lado de Afrojack durante el festival Brand Alive en Holanda. Esto solo como una excepción, pues actualmente sigue descansando. Número 4. What's so not. Este dueto está constituido por Christopher John Emerson y por Harley Edward Stratton, también conocido como Flume, quienes han trabajado en conjunto desde el 2011, pero en febrero del 2020 anunciaron que se tomarían un descanso necesario. Tal decisión fue tomada por John, quien en su cuenta de Twitter publicaría que una de las razones principales para darse este tiempo es el problema ambiental que persigue al planeta, pues a inicios de este año ocurrieron múltiples incendios en Australia, su país de origen. Por esta razón, el DJ declaró que a pesar de haber tenido más de 400 shows en los últimos 3 años, lo que ahora deseaba era pasar más tiempo con sus amigos y con su familia, pues el objetivo es cambiar la rutina y volver con más amor y compromiso consigo mismo y con sus fans. Número 5. No olviden seguirnos en nuestras redes que estará al pendiente de nuestras actividades durante esta cuarentena. Ya saben que deben lavarse las manos a cada rato y no salir de casa, al menos que sea sumamente necesario. Cuídense y cuiden a todos. Sobrinos, nos vemos pronto. Bye, bye.